listo, muy bien mis amores en este momento le voy a proyectar la pantalla para que pueda observar listo ayúdame mímico si observas la pantalla mi amor si bien listo listo ayúdame por favor con el título Isabelita uso de la Y y de la I muy bien uso de la D y la I muy bien listo listo di en voz alta el nombre y encierre las imágenes cuyos nombres rimen se acuerda que nosotros una vez ya miramos esto en el bloque 3 miramos el uso de la Y y la G se acuerda listo ahora vamos a hacer solo como un recordatorio mis amores para que no se olviden ahora van a repetir todo en voz alta solo las niñas vamos a hacer así el juego ya solo las niñas van a activar el micrófono y van a repetir en voz alta solo las niñas 11 presentación la G 7 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 serpillo, serpillo,-serpillo serpillo, serpillo, serpillo ăng Studio ve hmmmm ohhhh amaldillo amaldillo CIA muy bien Saluda ahora Solo Lucho Listo, ahora solo los niños. Vamos a repetir. Cepillo. 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 Ladrillo. Cepillo. Ladrillo. Cepillo, ladrillo. Olla. 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 Amarillo. 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 Y amarillo. Ladrillo. Olla amarillo. Olla amarillo. Muy bien, mis amores. Listo. Muy bien, gracias. Entonces, cepillo, ladrillo, olla. Hola, mi querida. Buenos días, mi amor. Ya te pongo una lista, mi querida. Listo. Juan Sebastián, tu apanta también. Ya. Se siente. Entonces, mire, cepillo, ladrillo, olla y amarillo. Ahora vamos a encerrar. Dice que tenemos que encerrar las imágenes que sean, las imágenes que, cuyo nombre rime. Vamos a ver. Vamos a encerrar. Cepillo. Encierra el cepillo. Cepillo. Vamos a encerrar, también van a encerrar. Encerramos el cepillo. La otra. Ladrillo. Sí, encierre. Ladrillo. Olla. No rima. Cepillo, ladrillo, amarillo. Miren. Cepillo, ladrillo, amarillo. ¿Por qué olla no? Cepillo, ladrillo, olla, amarillo. No nos rima. Entonces, cepillo, ladrillo y amarillo. Entonces, vamos a encerrar al amarillo. Listo. Muy bien. Miren, entonces, cepillo, ladrillo, amarillo. Cepillo, ladrillo, amarillo. Muy bien. A ver, va a repetir, Nicolás. Repite, mi amor, por favor. Cepillo, ladrillo y amarillo. Listo. Muy bien. Listo. Ayúdame repitiendo, por favor, Danita. Cepillo, ladrillo, amarillo. ¿Quién puede ser, Danita? Pues, muy bien, Dani. Ayúdame repitiendo, por favor, Matías. Cepillo, ladrillo, amarillo. Muy bien. Ayúdame repitiendo, por favor, Charita. Cepillo, ladrillo, amarillo. Muy bien. Listo. Entonces, no se olvide, por favor. Solo estamos haciendo el uso de la L y la Y. ¿Se acuerda que sonaban iguales, pero no se podrían escribir? Iguales. ¿Sí se acuerda que sonaban iguales, pero no se podían escribir igual? Listo. Mira. Ya vamos a dar de cortar, ¿ya? Listo. Ahora dice, observa las imágenes y marca el diálogo. Correcto. Ayúdame, por favor, leyendo los diálogos. El primer diálogo, por favor. Nicolás. ¿Qué compraste? Compré un pollo. Un pollo. Listo. Muy bien. Ayúdame leyendo el siguiente diálogo, por favor, Dieguito. ¿Qué compraste? Compré un pollo. Muy bien. Ayúdame leyendo el siguiente diálogo, por favor, Francesca. Este, profesor. Sí, mi amor. Profesor, recuerdo que algunos les decían pescado y era cuando ya le pescóces a los peces y ahí había otro. ¿Cómo es? Sí, sí, mi amor. A ver, ayúdame. ¿Qué te pasó? Me empapé con la lluvia. Muy bien. Ayúdame, por favor, el siguiente, Paulita. Ese, profe. Ese, profe. Te, compras, 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 compras. No, mi amor, ¿qué te pasó? ¿A qué te estoy señalando, Paulita? Me empapé con la lluvia. A, lluvia. Lluvia, muy bien. Listo, muy bien. Gracias, Paulita. Listo. Dice, ¿qué compraste? Compré un pollo. ¿Qué compraste? Compré un pollo. Mira, ¿cuál de este diálogo cree usted que esté correctamente escrito? ¿Cuál cree que esté? ¿Qué compraste? Compré un pollo. ¿Qué compraste? Compré un pollo. ¿Cuál cree usted que de estos diálogos esté bien escrito? ¿El 1 o el 2? ¿El 2? El 2. ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? Compré un pollo. Un pollo de comer. Un pollo de comida. Porque si hubiera dicho un pollo es como un banquito. El pollo es como un banquito, como un mesón. No, en cambio, el pollo es de comer el poñito que le criamos, que nace de huevito, ¿verdad? Entonces, ¿en cuál de estos diálogos tengo que poner la X? ¿En el primero o en el segundo? Segundo. Solo segundo. Muy bien, en el segundo. Póngale usted la X también en el segundo. Le voy a poner con rojo para que pueda ver, ¿ya? Y le voy a hacer más grandecita. Listo. Muy bien. Ya, ya te quería comer la X. Listo. Ahora dice. Muy bien. ¿Qué te pasó? Dice. Me empapé con la lluvia. ¿Qué te pasó? Me empapé con la lluvia. ¿Cuál cree usted que de estos dos diálogos está escrito? Me empapé con la lluvia o me empapé con la lluvia? ¡Me empapé con la lluvia! 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 Porque dice. ¿Qué te pasó? Me empapé con la lluvia. Muy bien. Perdón, con la lluvia. Muy bien. Jeje. Listo. Muy bien. Listo. ¿Ya puso la X? ¿Qué puso la X? Indica, por favor, su meñeca. ¡Wow! ¡Profe! ¡Yo! ¡Nada! ¡Yo! ¡Profe! ¡Déjame, profe! Mi Paulita. ¿Puedo irme al baño? Claro, mi Paulita. ¿Puedo irme al baño, profe? Listo. Vamos a pasar a la siguiente. Muy bien. Claro, mi amor, vaya. Listo, mis amores. Muy bien. Pasamos a la siguiente, mi. Escribe oraciones con la palabra de los recuadros. Ahora usted va a escribir oraciones con estas palabras. Mire, tenemos cuello, mejilla, tobillo, rodilla. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir una oración. Bueno, a ver, a Juan. A Juan le duele el cuello. Le duele el cuello. Muy bien, Liguito. A Juan le duele el cuello. Muy bien. A Juan le duele el cuello. Ahora usted va a escribir una oración con mejilla, tobillo y rodilla. Por favor, escriba. Con mejilla, tobillo y rodilla. Escriba, por favor. Y hija, ¿quién me va a leer sus oraciones? Gracias. Gracias. Si. Gracias. Gracias. Necesito borrador. Aquí dice mi boludo. Dice. Todavía conmigo. Ahí estima todavía. Me rompió el rodillo. Tiene que hacer con tobillo. Digo, no veo la pantalla. Pichén, ¿cómo se prescriben que me lamió? ¿Es con la... ¿Cómo se llama? Lamió. ¿Cómo? ¿Es separado con la... Si observas la pantalla, Diego. Ni yo, Tichén. No. Ya, espérenmelo. Ya. Listo. Ahí, mi Dieguito. Sí. Muy bien. Ya. Ya, profes. A ver, mi Sammy. Sí. ¿Ya terminaron? Muy bien. A ver, ¿quién terminó? Yo. A ver, mi Danita. Ayúdame leyendo tus oraciones, Danita. David. Sí. ¿Qué? Gracias. Gracias. El tobillo. Antonio. Muy bien. ¿Le duele la rodilla? Sí. Muy bien, Danita. Muy bien, mi amor. Gracias, Danita. No sé, yo le digo. A ver, mi amor, dígame. El primero yo copié de usted. El segundo yo copié. El primero y el segundo son el primero, puede copiar, mi amor. Pero el del tobillo y la rodilla tenías tú, mi amor. Camilo estaba jugando y se cayó y le dolió mucho el tobillo. Muy bien, Minuini. Con rodilla, Minuini. Camila estaba jugando en el patio, y se cayó con, se trompezó con una piedra y le dolió mucho la rodilla. La rodilla, muy bien. Muy bien, Minuini. Listo. ¿Quién más terminó? Mi Juan, ¿se terminaste, mi amor? Sí. Ya, mi amor. Léeme tus oraciones, mi amor. A Juan le duele el fuego. Mi mamá me duele la mentira. Muy bien. Mi mamá me duele la mentira. Léeme. La rodilla. Léeme. Muy bueno, amor. Gracias, mis Eves. ¿Quién más terminó? Ufa, yo ya terminé A ver, Isabelita Me duele el cuello Me gusta la mejilla de mi pima Mi papá se tosió el tobillo María se golpeó la rodilla Muy bien, Isabelita, gracias mi amor Yo te hecha ¿Quién más terminó, mis amores? A ver, Misami Mi gato me la mi o En la mejilla Hasta la última, Tichel Sí, mi amor Mi mamá me pegó en la tobillo Mi mamá me pegó en el tobillo Muy bien Mi mamá se cayó en las garras Y se cayó en las garras Y se rompió la rodilla Muy bien, Misami Gracias, mi amor Listo ¿Quién más terminó? Yo, profe Yo, profe A ver, Misami Daniela Daniela Bailó Y se Lastimó El tobillo Yo, profe Muy bien Mi mamá me cura en la rodilla Listo Listo Muy bien Muy bien, Mi French A ver, Mi Elías Ayúdame, por favor, Elías Mi mamá Me cura en el tobillo Mi mamá Se tropecé Y le duele el tobillo Ya, muy bien, Mi Elías Gracias, Mi Elías Listo A ver, ayúdame a mi Emiliano A Mario le duele el cuello Mi papá me está Ya, muy bien Me da Un beso en la mejilla Me duele el tobillo Mi tía Se fracturó La rodilla Muy bien, Mi Emiliano Gracias, Mi Amor ¿Quién más terminó? A ver, Mi Mati Dígame por ahí, Mi Amor Yo, profe Claro, Mi Amor A ver, Mi Mati ¿Antonila, deja la computadora del papá? Te escucho, Mi Mati Está tu micrófono desactivado A ver, Mi Mati Profe Ya, Mi Mati Te escucho, Mi Amor Mi Mati Mi Mati Mi Mati, tu micrófono está desactivado La mejilla Mi Mati Lástima Lo 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 Me dio un beso mamá en la mejilla, me duele el tobillo, me duele el, me duele la rodilla. Muy bien, Diego, muy bien, Diego, gracias, Diego. A ver, mi Nico, ayúdame, por favor. Profe, ya acabé. Ya, mi amor, ayúdame, mi Diego, perdón, mi Nico. Mi mamá me dio un beso en la mejilla. Mi mamá me dio un beso en el tobillo. Mi mamá me dio un beso en la mejilla. Mi mamá me dio un beso en la mejilla. Mi mamá me dio un beso en la mejilla. Mi mamá me dio un beso en la mejilla. Ya, muy bien, mi Nico, muchas gracias, mi Nico, muy bien. A ver, ayúdame, por favor, Paulita. Me duele el cuello. Me duele el, me, la mejilla. María se rompió el tobillo. Mi mamá me dio un beso en la mejilla. Mi mamá me dio un beso en la mejilla. Mi mamá me dio un beso en la mejilla. Muy bien, Paulita, gracias, mi amor. A ver, querida, ¿terminaste, mi amor? ¿Quién más me falta? A mí, Juan Sebastián Salazar, ¿terminaste, mi amor? Me golpeé el tobillo. Sí, profe. Ya, mi amor, después que me diga la Kiarita, me ayudas tú. A ver, Kiarita, te escucho, mi amor. Me golpeé el tobillo. A mi abuelito le duele la rodilla. Muy bien, Kiarita. Gracias, mi Kiarita, muy bien. A ver, mi Juan, sí, ayúdame, mi amor. Sí, aprobí. A Juan le duele el cuello. Mi mamá me pegó en la mejilla. Mi papá se lesionó el tobillo. Mi mamá me cura la rodilla. Muy bien, mi Juan, sí, gracias, mi amor. Listo, muy bien. Pasamos a la siguiente, chicos, miren. Lee cada palabra y une el dibujo según corresponde. Miren. Tengo pollo, 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 rayo, rayo. Miren, entonces usted va a unir según corresponda. Miren, pollo, se acuerda que le dije que era de comer, el pollito de comer, o el pollito chiquitito así. Pollo era como un mesón o como un banquito donde podemos poner nuestras cosas. Es hecho de cemento. Tenemos el rayo, el rayo que cuando llueve cae, así, cuando hace las tormentas cae el rayo. Y rayo es cuando la mamita está cocinando y raya la zanahoria en el rallador. Eso es. Entonces, usted va a unir según corresponda. Muy bien, mi Francia. Muy bien. A ver, mi Francia. Yo ya terminé, soy dana. Ya, muy bien. Listo, muy bien, mi hijita. Yo ya terminé, soy dana. Vamos a unir. Yo ya terminé. Muy bien, Isabel. Bien. Uno pollo, pollo, con mi pollito. Ahora voy a unir. Pollo, con mi pollo, con el mesón. Muy bien. Y ahora voy a unir. Rayo, rayo, ¿qué rayo era mi Sebastián? ¿De cuál rayo era? ¿De cuál rayo que estábamos hablando, mis hermos? ¿Será del que la mamá, el rayo de la zanahoria o del que cae cuando llueve mi Sebastián? El que cae cuando llueve. ¿De qué cae de la zanahoria o del que cae? Muy bien. Cuando llueve, muy bien. Listo. Y rayo, de rayar la zanahoria. Muy bien. Si usted completó así, póngase un visto, por favor. Si usted tiene así, póngase un visto. Le voy a cambiar de color para que pueda ver. Listo, mía. Si usted completó así, póngase un visto. Listo. ¿Puedo pasar a la siguiente, chicos? ¿Sí, chicas? Sí, profe. No. Muy bien, muy bien. Sí. Sí, profe. ¿Quién me dijo no todavía? A ver, mi viejito, ¿te miraste, viejito? No todavía. Ya, mi amor. Una, mi viejito. Ya, profe. Muy bien, mi viejito. Listo. Pasamos a la siguiente. Dice, lee los nombres de los alimentos y escribe una propuesta de tres desayunos para estas personas. Listo. Vamos, ayúdame leyendo, por favor, los alimentos que tenemos aquí, por favor. Franche. ¿Manda, profe? Ayúdame, mi amor, leyendo los alimentos, todos los alimentos. Todos los alimentos. Bueno, pues, jugo de guayaba. Quesadilla, papaya, yogur, tortilla. Quesadilla, galletas, pan de yuca, espumilla. Muy bien, listo, mi amor. Tenemos unas combinaciones de desayunos. Mire, tenemos jugo de guayaba con quesadilla, perdón, jugo de guayaba, quesadilla, papaya, yogur, tortilla, galletas, pan de yuca y espumilla. Ahora vamos a hacer para guayaba, ¿cuál va a ser el desayuno para guayaba? Vamos a preparar el desayuno, ahora nos vamos a convertir en chef. Ayúdame, por favor, mi Nicolás, para guayaba, ¿qué vamos a preparar? Eh, tortillas. Ya, para guayaba vamos a preparar tortillas. ¿Con qué más? Con... Papaya. De guayaba. Papaya. ¿Con qué será que le vamos a dar a Goya? ¿Tortillas con qué? Y jugo de guayaba. Ya, le vamos a dar tortillas con papaya y jugo de guayaba. Muy bien, mire. Entonces a Goya le vamos a dar tortillas con papaya y jugo de guayaba. Muy bien, ahora vamos a ver para Yoli. ¿Qué le vamos a dar a Yoli? Le vamos a dar a Yoli. Pan de yuca. Ya, pan de yuca con espumilla. Muy bien, mire. Listo, muy bien. Ahora para Llerena. ¿Qué le vamos a dar a Llerena? ¿Qué le vamos a dar de desayuno a Llerena? ¿Qué le vamos a dar a Llerena? Démosle yogur. Yogur. Con galletas, en el yogur. ¿Dónde copiamos eso? Que sal. ¿Dónde copiamos eso? ¿En dónde copiamos eso? No, mi, Noemi. No, mi, Noemi. Y galletas. No, mi Noemi, no vamos a comer. Y galletas. Listo, mira entonces. Para Goya hemos preparado tortilla con papaya y jugo de guayaba. Para Jolín, pan de espumilla. Y para Llerena hemos preparado yogur, galletas y quesadilla. Entonces estos son los desayunos que hemos preparado para ellos, ¿verdad? Muy bien. Y aquí podemos igual hacer muchas combinaciones, así como estábamos hablando en la clase de matemática. Igual, mire, para Goya, si no le queremos dar jugo de papaya, ¿qué le podemos dar? Yogur con pan de yuca y tortillas. O le podemos dar igual a Goya, le podemos dar jugo de guayaba con galletas y un poco de papaya. Para Jolín también le podemos dar yogur, quesadilla y espumilla. Y para Llerena también le podemos dar jugo de guayaba, pan de yuca y galletas. Miren, entonces, como estábamos hablando de las combinaciones en clase de matemática, aquí también nosotros hicimos una combinación. Combinamos el desayuno de Goya, de Yoli y de Llerena. Muy bien. Ahora vamos a pasar abajo donde está el payasito. Ayúdame, por favor, leyendo la instrucción. Samantha, ayúdame leyendo, mi amor. Pinta al payaso, sí, pinta al payaso, sí, y en las instrucciones. Pinta al payaso, sí, pinta al payaso, sí, y en las instrucciones. El pelo del payaso es como rayos del sol. ¿De qué color será? Si me dices como rayos del sol, ¿de qué color tengo que pintarle el pelo del payaso? Amarillo, amarillo, amarillo. Muy bien, píntenle el pelito del payaso de color amarillo. Si le pintó, solo me levanta el pulgarcito, por favor. Listo, muy bien. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien. Listo, ahora dice, el pantalón es amarillo con rayos de color, perdón, con rayas de color rojo. ¿Cómo tengo que pintarle el pantalón? De color rojo. Mire, el pantalón es amarillo, de color rojo. Muy bien. Le pinto el pantalón amarillo con rayos de color rojo. Pero, profe, yo no tengo rojo. Si no tiene rojo, puede utilizar el naranja o el rosa. Rafael, estamos en el pantalón del payaso, ¿no es cierto? Sí, mi amor, en el pantalón del payaso estamos. Sí, mi amor, estamos en el pantalón del payaso. El payaso, plim, plim. Pero, profe, Mariano, se dice algo de, tiene una pelota en la mano y no veo ninguna. Dice, tiene una pelota en la mano, pero no tiene pelota. Si no tiene la pelota, ¿qué tengo que hacer yo? Dibujar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dibujo? Muy bien. Le va a dibujar una pelota en la mano porque el payasito está así, ¿verdad? Entonces, usted le va a dibujar una pelotita en la mano. Dibújele una pelotita en la mano. ¿Nos puede repetir lo que...? ¿Nos puede repetir lo que...? Recuerde que la pelotita también tiene muchos colores. Las pelotitas que tienen los payasitos es de muchos colores. Tiene que pintarla también de muchos colores. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Usa un saco azul con círculos negros. Miren, usa un saco azul con círculos negros. Ahora usted va a pintar el saco azul y le va a poner unos círculos negritos. Píntele, por favor. Le repito todo. El pelo del payaso es como rayos del sol. Capitán, ¿no? ¿Cuál es el talón, mi amor? Profé. Ahorita ya está filmando, ya fue a filmar. Ya. Profé, profe. Porque eso está dentro de eso. Es cierto que le hacen un acuerdo, pero que el interés no puede ser por lo más. Y paulita... ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, pero... No, 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 no. Escucha. Por los dos. Sí, este, pero no, no, no. Es el profesor de computación. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero... Si te habla, tiene que activar su micrófono, mis amores, ¿sí? Listo. Mire, le voy a repetir todo para que pueda escuchar. El pelo del payaso es como rayos del sol. El pantalón es amarillo con rayas de color rojo. Tiene una pelota en la mano. Usa saco azul con círculos negros. Listo, mis amores. El que terminó me va a levantar la manita, por favor, y me va a indicar su payasito. Te apropió terminar. A ver, mi amor, indíqueme sus payasitos, por favor, para irles poniendo yo el visto. Voy en orden de lista, ya. A ver, Danita Castillo. Aquí está mi payasito. Aquí está mi payasito. Ya, muy bien, Danita. Gracias, profesor. A ver, Nicolás, chalá. Ya, muy bien. A ver, ahí pónganme en el libro, yo les voy viendo, ya. Muy bien, Nicolás, muy bien. Isabelita, muy bien. Matías, Jami, muy bien. Kiarita, muy bien. Listo, mi Mati, muy bien. Paulita, muy bien. Emiliano, muy bien. Listo, mi Franche, muy bien. Listo, mi Emiliano, muy bien. Listo, mi Noemí, muy bien. Ya, mi Dieguito, muy bien. Listo, Franche, muy bien. Listo, muy bien. Profe. Elías, mi amor, tú terminaste. Profe, míreme mi pantalla. Muy bien, mi Juan Sebastián, la pantalla. Sí, mi amor, sí le observo la pantalla. Muy bien, Dieguito. Ya, muy bien, mi Elías. Listo. Profe. Listo, mis amores, muy bien. El de nuevo literatura no nos puede mandar de bien. Listo, muy bien, mis amores. 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 Gracias.